Mi barrio es un manicomio, porque no hay nadie normal Todo el mundo tiene una tana o alguna vez ha cortado Los malos con las peleas, la gofía nunca se da Las viejas siempre mirando, los yonquis siempre arroba Pero cuando caerán los cien, tengo que vender mismo pan Y de vender mismo vino, y esta vez vuelta empecé mi barrio Mi barrio es un manicomio, y yo se ha dado el primero Si se me shipan los cables, que todos se quitan del medio Mi barrio es un manicomio, y yo se ha dado el primero Si se me shipan los cables, que todos se quitan del medio Mi barrio es un manicomio, y el pulo de la ciudad Y unos con la esquizofrenia, y otros loquitos de ataos Estoy lleno de personajes, y es una barbaridad Tantos tirados por la calle, les da lo mismo que igual Buscando en la papelina, cuerditas para amarrar Y este mundito de locos, que nadie puede cambiar Mi barrio, mi barrio, mi barrio es un manicomio Mi barrio es un manicomio, y yo se ha dado el primero Si se me shipan los cables, que todos se quitan del medio Mi barrio es un manicomio, y yo se ha dado el primero Si se me shipan los cables, que todos se quitan del medio Medio